No hay ninguna institución del Estado que atienda este tema. Se supone que la municipalidad es la encargada de limpiar. Se supone que la municipalidad es la encargada de la municipalidad de la municipalidad. Se supone que la municipalidad es la encargada de la municipalidad de la municipalidad de la municipalidad. Se supone que la municipalidad es la encargada de la municipalidad de la municipalidad de la municipalidad.